Mientras tanto, la Fiscalía General de la República junto con la Policía Nacional Civil incautaron diferentes tipos de droga, marihuana, armas y vehículos en un procedimiento en Santa Tecla. La incautación se realizó en la Casa Número 36 de la Colonia Santa Mónica sobre la 13 Avenida Norte de ese municipio de La Libertad. Cinco personas fueron detenidas por supuesto tráfico ilícito y tenencia ilegal de armas de fuego. De acuerdo con los reportes, las autoridades rastrearon un tráiler que ingresó con la droga procedente de Guatemala y fue así como dieron con la red que la distribuye en el país.